Hola y bienvenidos a nuestro video de presentación del Festo Muscle. El Festo Muscle es una forma económica de proporcionar un mecanismo de elevación para el manejo rápido de cargas. Se puede incorporar con manipuladores de vacío, de mordazas, mecánicos o magnéticos, tal como lo haría con un balancín neumétrico, palipasto eléctrico o servo palipasto como el G-Force de Gorbel. Hay tres tamaños disponibles, 10, 20 y 40 milímetros. Esto cuenta con una capacidad de carga de 140 libras para los 10 milímetros, 330 libras para los 20 milímetros y 1,300 libras para los de 40 milímetros de diámetro. Con longitudes de hasta nueve metros de larga, característica importante que se explica más adelante. El Festo Muscle funciona incorporando un botonero colgante. Cuando se hace pasar R, el muslo se contrae o eleva. Cuando se libera el R, se extiende o baja. La relación de longitud que el Festo Muscle contrae o levantara es el 25% de la longitud total. Así que si tienes un Festo Muscle de 12 pies de largo, se contrae o levantara tres pies. Como dije, estos vienen en longitudes de 9 metros o 29.5 pies, por lo que la contracción del modelo más largo será de aproximadamente 7.5 pies. El Festo Muscle puede suspenderse de cualquier monorreal, gruja puente o incluso de la soportaria de acero del edificio. No tendrá la inercia resultado del peso del palipasto o del pelincén neumático, ni tampoco el penduleo generado por la acción de presionar el botón de accionamento o durante la parada. La otra característica importante de tener un Festo Muscle largo es que puedes suspenderlo del techo de acero de la neve industrial y aún así poder trabajar en un radio muy grande sin que el ángulo del Festo Muscle ejerza presión sobre el operador. Esto reduciera el costo total del proyecto y permitiría que varias personas trabajaban en el área de manera simultanea. Esperamos que haya disfrutado este breve video que explica cómo el Festo Muscle puede trabajar para usted y auxiliarle en ciclos de trabajar rápidos. Como dije antes, el Festo Muscle es muy económico y está en el rango de los $1,080 a $3,100, dependiendo de la longitud y la capacidad. Ayunado el costo del manipulador, por favor contáctenos para más información y vea cómo el Festo Muscle puede mejorar su área de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.